Laura, muy buenas noches, pues ya estamos a minutos de que inicie la ceremonia de la entrega del Ariel y ahora me acompaña Diego Quemada10, que con su película La Jaula de Oro tiene 14 nominaciones ¿Cómo te sientes Diego ya de estar a unos minutos de que se den a conocer los reconocimientos? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí y de estar aquí en primera línea, la verdad estoy muy contento Oye, ¿y tus protagonistas se pudieron venir para acá a la ceremonia? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, viene Brandon y Rodolfo que están nominados, están en un taxi, están llegando y Karen, bueno, al final no pudo venir desgraciadamente, pero sí, aquí van a estar llegando en breve La verdad estoy muy emocionado que estén nominados y ojalá que uno de ellos dos gane y bueno, yo no sé, la verdad sería muy bonito también que Rodolfo ganara, ¿no? Xochitl, mexicano, yo creo que es el primer, no sé si es el primer actor Xochitl nominado a los Arieles me pregunto, debe ser, ¿no? Pues yo creo que sí, tampoco tengo el dato como muy presente, pero cuéntame más allá de eso ¿Cómo le fue a La Jaula de Oro en cartelera? ¿Todavía la pueden encontrar en cartelera? ¿Invita al público a ver La Jaula de Oro? ¿Todavía se puede ver? Sí, la verdad, bueno, seguimos en cartelera ahí rodeados de monstruos, de Godzilla y X-Men y todos estos y bueno, pues ojalá puedan ir a ver esta película de héroes de carne y hueso de una película relacionada con la vida y que nos deja mucho aprendizaje y es de estos niños maravillosos y de la búsqueda de seres humanos que buscan una vida mejor, ¿no? Mexicanos y centroamericanos, ahí en situaciones límite, viviendo una epopeya para buscar realizar sus sueños y sí, yo creo que va a estar, ahorita vamos a, ojalá aprovechar este momentum de los arieles para que tengamos más fuerza ahorita también en la taquilla ya se ha estrenado en toda la república, ya está en muchas ciudades y sí, ojalá que corra la voz y puedan ir a verla ¿Cómo ves la competencia ahí? Están, pues, compartiendo muchas nominaciones con Eli también Sí, sí, no, definitivamente Eli y La Jaula siempre hemos estado ahí juntos Los Bastardos, ha sido un honor, la verdad, estar ahí con Amad a mí me gusta mucho su cine y sí, y esta noche, pues, va a ser interesante a ver qué pasa en el sentido, ¿no? O sea, pase lo que pase, pues, es un compañero, es un amigo yo respeto mucho su cine Los Bastardos es de mis películas favoritas me inspiró mucho en su momento y la verdad, pues, oye, yo estoy encantado de estar ahí nominado junto junto a gente como él y junto a directores como él y sí, pues, que pase lo que tenga que pasar Diego, pues, mucha suerte y siempre es un placer platicar contigo y bueno, nosotros nos despedimos también tuvimos la oportunidad de platicar con más celebridades en esta 56 entrega del Ariel vamos a ver qué nos dijeron vamos a ver qué nos dijeron